Yo quiero decir que ya en la región del Maule, por ejemplo, se han detectado un caso en hierbas buenas. Si bien es cierto, todavía no conocemos bien cuál es la bacteria, pero eso indica que el Ministerio de Salud tiene que tener una preocupación mucho más ágil. Y yo reclamo contra esa falencia del Ministerio de Salud y concretamente del ministro. Yo creo que tienen que ponerse, diríamos, las botas en forma mucho más eficiente y salir a caminar para combatir este flagelo y esta bacteria que es una bacteria tan tremenda. La vacunación y el poder vacunar a la población significa una tremenda tranquilidad para todos y además que permite estar muchos años protegidos y con lo cual no vamos a tener que enfrentar esto en el próximo año. Pero hay que hacerlo esto ahora. Y yo reclamo que para mi región, para la región del Maule, se haga en forma rápida.